Bienvenidos a otra entrega de Séptima Noche en Celta Televisión. Este programa que cuenta con la dirección de cámaras de Ariel Wolfram, desde La Perla, para una múltiple audiencia que nos sigue y que nos comenta de alguna forma el beneplácito que les da conocer historias de gente de la ciudad, gente destacada en distintos ámbitos, como quien nos acompaña hoy, el señor Alberto Cáfaro, que es el presidente de la Sociedad Italiana de Tres Arroyos, pero a veces un reconocido empresario de ferretero y padre de familia orgulloso. Todas esas cosas se dan en un nuevo momento de tu vida, ¿no Alberto? Bueno, buenas tardes, gracias Héctor. Sí, la verdad que vamos a comenzar, si querés, por la familia. Sí. Sí, la verdad que estoy muy orgulloso con los tres hijos que tengo, que son ahora, Francisco acaba de terminar, en marzo dio la tesis, ya es el último, que se recibió agrónomo y bueno, son los tres profesionales, así que estamos muy contentos con Mari Carmen, que también es un 50 y 50, es producto de la ayuda de ambos. Mari Carmen, una mujer muy laboriosa, hola, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Mari Carmen, una mujer muy laboriosa que ha estado siempre al lado tuyo. 35 años cumplimos este año. Los chicos crecen y bueno, les han dado afortunadamente una satisfacción grande, ¿no? Tal cual, tal cual. Vamos por orden de aparición un poco. El primero es... Fiorella. Primera es Fiorella, la primera, claro. La primera es Fiorella. ¿Fiorella es ahora? Ella es licenciada en la administración. Perfecto. Y vive en Bahía. El segundo está fuera del país. El segundo, Nicolás, que está en Estados Unidos, sí. En Estados Unidos. ¿Y es ingeniero agrónomo? Es doctor en agronomía. Ah, doctor en agronomía. Claro, él hizo el doctorado allá. Y hace unos años que está en Estados Unidos. Y ahora cumplió en marzo siete años, justo. Nada menos. Nada menos, sí, sí. Eso y el tercero Francisco que acaba de haber recibido. El tercero Francisco que ahora comienza el doctorado en Valcarce. Ajá. Con la posibilidad que, bueno, si sale algo al exterior, seguramente también... Seguirán los pasos de su mano. También. Están buscando una cama para el más chico, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, precisamente, tu hijo que está en el exterior, está en Estados Unidos. Sí, él está en el estado de Nebraska. Sí. En la ciudad de Lincoln. Ajá. Y ahora, bueno, ahora surgió por una experimental de la misma universidad de ahí de Nebraska. Se va a trasladar a Norplá, que está a unos 400 kilómetros más o menos en el mismo estado de Nebraska. Y que corresponde todo a la universidad de ahí de Nebraska. Y, bueno, es un campo experimental donde tienen un trabajo por varios años ahí. Ajá. Bien. Eso de los hijos en el exterior muchas veces nos da, digamos, casi la obligación, si se quiere, de cambiarnos el GPS, ¿no? Es decir... Tal cual. Tratamos de ir a visitarnos. ¿Quién hubiera pensado ir a Estados Unidos, ir a Europa? Realmente, y bueno, todo eso es a través del estudio. Sí. Que, bueno, que ellos lo pudieron hacer y que, gracias a Dios, están muy bien hoy. Y, bueno, nosotros que lo hemos podido acompañar en esos viajes que hemos podido hacer. Bueno, ¿dónde comienza tu vida? ¿En qué ciudad? ¿Dónde naciste? Yo nací acá en Tres Arroyos. Ajá. Me crié en Claudio Molina hasta los 14 años. Este, gran paraje Claudio Molina, donde, la verdad que rodeado de gente hermosa, vecinos espectaculares, que eran amigos de mi viejo y, bueno, yo estuve hasta los 14 años y que hoy algunos ya no están, pero, este, con los hijos de esa familia todavía los seguimos, este, viendo y realmente, este, muy orgulloso de ser de ahí. O sea, una infancia en un ámbito rural, una infancia muy tranquila. Sí, sí, yo me crié en el campo. Muy sana, muy linda, ¿no? Sí, 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 fui empleado rural, fui empleado vial también, estuve manejando, este, moto niveladora, acá en la zona de San Juan, la Arqueta, tuve unos años. Después, este, por diversas circunstancias, bueno, surgió un trabajo, porque mi padre siempre estuvo encargado en el campo, y, bueno, este, salió un trabajo en la zona de Trenquelauken y, bueno, los trasladamos ahí y, bueno, después me agarró la inundación ahí y, bueno, así que, este, bueno, lo único bueno que traje es que la traje a Maricarme, que es de allá. ¿Que es de allá? De Trenquelauken. Sí. Ajá, muy bien. Muy bien. O sea que has hecho un poco de todo en la vida, ¿no? Tal cual, sí, sí. Para salir adelante. Sí, sí, sé lo que es trabajar y he dormido en las casillas, en el campo, tratoreando y haciendo muchas actividades, hasta que, bueno, después ya surgió que tenía la familia formada y que, bueno, tenía que hacer un paréntesis, porque ya vivía muy alejado de la familia y, bueno, prácticamente Fiorella y Nicolás se criaron con la abuela, porque yo no estaba, venía de visita y, bueno, así que hasta que, bueno, hice un paréntesis y dije, bueno, acá hay que parar y, bueno, arranqué con el negocio que ya voy para 28 años, un negocio que arranqué sin cliente y, bueno, que costó mucho, este, mucho sacrificio, pero, bueno, es una empresa familiar donde seguimos trabajando. ¿Por qué la ferretería? Porque a mí siempre me gustaron, soy un apasionado de los fierros. De los fierros, claro, en el mismo campo. Exacto, sí, sí, porque yo era el encargado de las compras y, entonces, bueno, surgió, vas aprendiendo, si viene a golpe, porque no estudié eso, la mecánica de eso, pero, bueno, te vas haciendo y, bueno, en ese momento era la posibilidad que tenía, de acuerdo a mis conocimientos, que podía hacer algo así. En el campo por ahí se rompía alguna máquina o algo y había que meter mano, como el clásico tema de los argentinos, lo atamos con alambre porque por ahí... Claro, y ahora sí es el precinto. Hasta que llega el repuesto se tarda un tiempo y por ahí las tareas no pueden parar, ¿no? Sí, es así, anduve con máquinas cosechadoras también, allá en Trenquelauque tenía dos máquinas yo y cosechaba en la estancia donde estaba. Y, bueno, después vino la de Bacle con la inundación, tuve un año parado allá y, bueno, después ya tenía siempre los contactos acá, me volví acá, que fue el año que ya los casamos con Mari Carmen y los establecimos acá y... Claro. Seguí trabajando unos años más en el campo y hasta que puse la ferretería, que, bueno, es ferretería, insumos para los tambos de Industria Láctea. Exacto, sí. Tengo una buena conexión con la Patagonia, visito, tengo clientes en el sur, este, que, bueno... Y vas con frecuencia a Patagonia, ¿no? Y ahora no tanto, está diciendo una vez por año, antes hacía tres viajes, ahora, o sea, los viajes son muy costosos y hoy con la tecnología que hay, este, ya tengo los informes por correo, por WhatsApp, de los pedidos y... Los insumos para el tambo no son tan habituales en la ferretería, ¿no? Bueno, es un rubro, un rubro que lo puse porque yo cuando estaba allá en Trenquelauque, este, había un tambo muy grande ahí en la estancia y, bueno, entonces de ahí aprendí todos los conocimientos y... Y todo lo que era la higiene para el tambo, después, bueno, surgió porque había una multinacional en ese momento que pedía un distribuidor para esta zona y, bueno, fui y, este, y me lo dieron y, bueno, y, bueno, eso fue que ahí incursioné en el tema de la actividad de los insumos para el tambo, que es toda la parte higiene, repuesto de maquinaria y eso, que tenemos de todo. ¿Y el trabajo en la ruta era con máquinas viales? Máquinas viales era cuando todavía no existía la comisión vial de acá. Ajá. Era la comisión vial de Campo San Juan, entonces abarcaba toda la parte, como sea el camino Lorqueta, todo el circuito ese, la tira hasta el paraje del 43 y todas las circundantes, las calles de Campo San Juan. ¿Y ahí manejabas una...? Yo manejaba una motonubiladora, sí. Ajá. Que, bueno, eso también coseché un montón de amigos que hoy también los tengo y, este, algunos, como te digo, ya se fueron. Sí. Y, este, pero están y los seguimos tratando porque la verdad que una familia espectacular. Cuando llegaba el mediodía, este, todos se peleaban para invitarme a almorzar. Ajá. Sí, la verdad que una maravilla de gente, así que, este, y, bueno, son amistades que uno va construyendo en la vida. Esa infancia en el ámbito rural te llevó a la escuela también, Molina, ¿no? No, yo precisamente no fui a la escuela de Molina. Yo, bueno, ahí tengo un recuerdo muy lindo de, porque yo, este, viajé mucho en tren. Todavía corría el tren. Sí. En esa época. ¿El tren qué hacía? ¿Qué vía hacía? El tren hacía Juan Evarra, Indio Rico. Sí. Hacía tres, algunos tenían el desvío a la barría. Ajá. No me acuerdo bien en esa época porque yo era chico, pero sé que una vez por semana creo que iba a la barría, pero si no, hacía todo. Juan Evarra, Las Ortijas, Indio Rico. ¿Por qué un pueblo? Sí, sí. Y bueno, yo hice toda la escuela primaria, estuve pupilo acá en el colegio de subadolescente. Ajá. Y, este, y bueno, así que, este, mis padres estaban en el campo y en los inviernos eran muy rudos. En esa época los caminos no eran como ahora. Así que, eh, me ataba un sulqui, mi, mi padre, y, este, yo me iba en el sulqui. Tenía una legua y media a Molina y había un señor ahí que tenía un boliche, Tebe, y la señora, que eran, la verdad que como de la familia, unas personas espectaculares. Y bueno, ahí dejaban, me desataba el sulqui, Américo, Américo se llamaba, me acuerdo. Me desataba el sulqui, soltaba el caballo ahí y me esperaba el viernes cuando volvía. Ya tenía el sulqui atado y, bueno, y mi padre me esperaba en la tranquera de la entrada al campo, que yo venía en el sulqui y ya cuando veía pasar el tren sabía que a la hora y pico ya volvía, que iba a venir. Qué historia, ¿no? Sí, linda, la verdad que una historia, este, divina. Y aparte que éramos muy autónomos, nosotros éramos chicos y los manejamos muy bien, solos. ¿Con qué edad, por ejemplo? Sí, yo te digo, yo en el sulqui, en el tren, viajé de los 8 o 10 años, viajaba solo. Porque no teníamos problema, aparte venían otros compañeros que venían desde la garma también, que estaban en la escuela, porque yo estuve pupilo, así que me quedaba toda la semana. Cuando se levantaron los ramales, ferroviarios, esos pueblos fueron debilitándose, ¿no? Sí, sí, cerró la cooperativa, calculaba en esa época, trabajaba el correo ahí, se recibía el diario. Pero, este, era, no era un pueblo grande, porque nunca lo fue, pero había vida, qué sé yo, 30 personas vivían ahí alrededor, que estaban permanentes, jefe de la estación, la parte de carga, todo eso funcionaba. Y los que vivieron en Molina vuelven a Molina, ¿no? Y sí, uno tiene una añoranza de aquellos años que, qué sé yo, yo era, este, no he ido más a la casa donde estuve, que ese campo cuando, cuando, este, nosotros lo fuimos se vendió, y bueno, este, este, así que no, no, nunca, nunca volví al, pero sí, a Molina he ido varias veces, inclusive, este, había una familia conocida, hasta hace pocos años que vivía ahí, y los visitaba, así que, este. Los típicos bailes de campo también, ¿no? También, se hacían los bailes ahí en la cooperativa, sí, 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 en el salón de la cooperativa, sí. Sí, y aparte, se hacían certámenes de fútbol, este, como se jugaban, hacían cuadrangulares, jugaban desde La Garma, Molina, venían de Barro, Mayol, este, y bueno, y la gente se entretenía porque no es como ahora que la gente viene a la ciudad, la gente estaba ahí, venía, qué sé yo, una o dos veces a la ciudad, venía, qué sé yo, alguna persona que, bueno, tenía otro tipo de vehículo, viste, tenía mejor bienestar que otro, y bueno. Y la relación esa de la familia rural también, es decir, siempre era muy habitual el hecho de ir los domingos al campo de tal o de cual, y de compartir con la comida, o jugar al truco, con la eliminación del farol, ¿no? Sí, después te venían las carneadas de la faena de cerdo, en el invierno, y bueno, ya se avisaban. Cuando vas a carnear vos, listo, iban todas las familias a ese lugar, y después el otro, y se hacían, se ayudan. Cuando hacía una yerra, porque había, en esa época, había mucha hacienda, no era como ahora, que se siembra por todos lados. En esa época, en la zona de Molina, en la zona baja, y este, si bien ahora ha mejorado con la tecnología que hay, pero en esa época, eran todos campos naturales, prácticamente. Se sembraba muy poco, se sembraba alguna lomada, algún lote de trigo, cebada, girasol, y existía. Los ingenieros de Olormo eran pocos, no como ahora, que le han dado una vida tremenda al campo, ¿no? Claro. Y un desarrollo también. No, y surgió, viste, el tema de las pasturas, todo eso, mejoró los campos, se mejoraron un montón. Todo eso, realmente, bienvenido que así sea, porque también para los productores, también producen más, y les rinden más. ¡Gracias!